Ah, un gol para Ocampo, la pide Suárez, ataca Ocampo. Ocampo quiere colaborar con Suárez, prefiere hacerla individual a Ocampo. Ocampo con la pelota tira para el Pumita Rodríguez, vino centro. Entró Suárez, cabezazo, ¡el gol! ¡Rol, Fagunde! ¡Rol! Fagunde, vino centro, la punta derecha, todo el mundo fue como el humo a buscar a Suárez. Y Fagunde se entra solo, cabeceando magníficamente la pelota. Cerca del poste izquierdo del arquero del conjunto de Liverpool, el Juan Barito. Y decreta el grandote Fagunde, los 11, el segundo tiempo, el tanto. Nacional 1, Liverpool 0, Franco Fagunde, es autor del tanto. El delantero que aprovechó los espacios que genera Suárez. Que se movió en el área e imantó a los adversarios pensando que el centro venía para él. Y Fagunde desde atrás ganó espacios y cabeceó muy bien hacia abajo. La pelota le da un pique a Britos en el área chica. No puede reaccionar el arquero. Abre la cuenta de cabeza nacional. Fagunde, que no había tenido un buen primer tiempo, aparece en el área donde le quedó calzada la pelota. Saludó a la bandera. Abre la cuenta el tricolor. Que es man, es que es man.